y de qué cerveza tú me estás hablando a mí yo te hablando de cerveza el que vive borracho siempre eres tú es que él no bebe cerveza no porque no es como el que la sabe no él no la bebé sigue comprándola él y para que le traigan y para que le traigan su apoyo a donde que tienen que llamar entonces donde el primo tuyo puede llamar al 829 3498 729 servicio a domicilio usted pidiendo y la victoria llegando a él mismo y mi madre así nada mismo ustedes no saben lo que le pasó a candy b no digo diga si fue a un concierto y se estaba gozando ahí su público deleitándose y apareció lo que siempre aparece un imprudente y no le echó un vaso de romo encima como así un 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 ingrediente como quien está hablando de ingredientes imprudente imprudente de esos tipos que están en el público son indecentes que van que van a las actividades artísticas a provocar problemas hoy no le echó un vaso de ron encima a candiví y eso es candiví tú tú no sabes lo que hizo candiví es cardi o candiví parece que hay dos a esa otra candiví entonces no 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 yo lo tengo aquí ay yo lo tengo aquí vamos a buscarla vamos a buscarla yo lo tengo aquí vamos a buscarla vamos a buscarla no no tampoco no lo tengo carinum ca Johnny Cole mi carr di animal Rある car amigües PRI abdomen kar de criben aquí guardé mijo ahora a todo el ciccio de animal candidias bien Candy, repítelo, repítelo, dale para atrás a ver si es verdad, dale, míralo ahí, viste, dijiste Candy, sí, sí, está bien, yo me retrato, está bien, pero yo soy, yo soy, yo soy humano, yo no soy un robot artificial de lo que están dando noticias, yo estoy dando noticias, un robot artificial, yo soy un humano que siento y padezco, míralo aquí donde está, mira, mira, le di un micrófonazo, le di un micrófonazo, mira, se lo tiró, pero tú sabes que un micrófonazo le tiró, rabiosa, ahora el tipo se pasó, el tipo se pasó, pero cómo es posible que, no, mira, tú sabes algo, a ese tipo, a ese tipo, le cabe 10 o 15 años de cárcel, tú sabías eso, pero a ella también, y porque, no, a ella 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 no, director, le cabe cárcel a ella, a los dos, a los dos, a los dos, porque ella también agredió, ella agredió, pero fue, fue el momento que la llevó a eso, pero mira nada más, mira, 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 él no debió de tirarle, ese vaso de ropa a ella encima, y ella no debió tirarle el millón de pesos, ¿qué fue lo que le tiró? el micrófono, el micrófono, el micrófono termina de decir la cosa, el micrófono, Bernelli, termina, anduviste rápido, sí, él me cocó, él me cocó, que yo te cogí el qué, que yo te cogí el qué, yo no te cogí el qué, yo no te cogí nada, yo soy ningún ladrón, que yo te cogí el qué, dile a la gente que fue lo que yo te cogí, ¿qué fue lo que yo te cogí? ¿Usted está viendo, director? ¿Tú estás viendo, director? ¿Me está acusando de ladrón otra vez? Dile que yo le cogí, que yo le cogí, ¿qué fue lo que yo te cogí ahora? Apuñalearme va ahora, ahora va a apuñalearme, 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 apuñalearme. Ahora le ha cogido con quitarme el... Director, otra vez me amenazó, oye, como apuñalearme, oye. Óyelo bien, ¿qué es lo que él está diciendo? El micrófono, el micrófono, el micrófono. Sí, eso mismo. Apu, 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 apu. Cogelo, coge el micrófono. No, no. Cogelo, coge el micrófono. Cogelo, coge el micrófono. Cogelo, coge el micrófono. Yo iba a agarrar el micrófono, yo iba a agarrar esto aquí, el celular era para entrar por acá. Yo voy a agarrar ningún micrófono, coge el micrófono. Pero ese no es tu celular, tampoco. No, pero yo quiero ver algo aquí. ¿Qué es lo que tienes que ver? ¿Qué es lo que tienes que ver antes de que el disparate sea tuyo? Ay, ay, ay. Así no se va a poder hacer si el programa no. Vamos a otro tema, vamos a otro tema. De esa forma no se va a hacer el programa. Apu, 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 apu. Apuñalear, mejor yo otra vez apuñalear. ¿Lo va a decir otra vez? Señores. Definitivamente hay críticas con respeto a los apagones. Dicen que todos los días hablamos de los apagones Pero que se va todos los días Yo no sé que raro no se ha ido hoy Ya a la hora que es Pero no mencione eso Porque cada vez que mencionamos apagones Se va Mentira suya ¿Se fue hoy? ¿Hoy se fue? La luz no se estalló En ningún lugar Ah, ya yo sé que es Te digo lo que es Llegando que es Diferente, diferente No, pero la luz ahí viene La luz ahí viene, en eso no podemos hablar mentira Diga que no llegan o no Hay muchos apagones Y la declaración de Milton Morrison Oye, oye ¿Por qué son los apagones? ¿Tú sabes por qué son los apagones, Gago? Dice que por el... El cacajón El cacajón El carbón De Itabo El café Por el... El campesino Por el... Por el... Por el... Pero habla 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 Interrumpe Interrumpe Por el caca... El cacalor Ah, él dice que por el calor Entonces por eso Y él dice que están consumiendo más energía Por el calor Eso es lo que él dice Y te la llevaste el día entero Amén Se acabó Pero... Va y viene Ah, pero tú Como quiere malo Como quiere malo Es que debe haber energía Pero no por el día entero Ahora, oye, ahora Ah, que no debe ser Ni el día entero Ni esos apagones intermitentes La excusa La excusa es No, que estamos podando Para poner, qué sé yo qué Para evitar Eh... Problemas eléctricos Entonces de noche También están podando A las 10, 11 y 12 de la noche Hablemos la verdad Vieron quien se despidió Por todos los altos En la mala A... A... Pues Luis Segura Luis Segura Ah, sí, sí, sí Una... Esa... Esa gran... Eso fue... Ficha Al bote Lleno al bote ¿Qué es lo que tú decís Luis Segura? En Santiago de los Caballeros Por todos los altos El papá de... 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 De qué? De qué? De qué? De la bachata Luis Segura El papá de la bachata Sí Para mí el papá de la bachata Es José Manuel Calderón Usted... Sí, sí, sí Para mí Digo, para mí No, no Ese fue el primero Usted Ese fue el primero Que dijo Hay un ritmo Que se llama bachata Y ese va a ser Un ritmo importante El pionero, sí Pero el papá Entonces, no, no Entonces ¿Por qué hablan de ¿Por qué hablan entonces De Juan Pablo Duarte? Porque, oye El que tiene la idea El que tiene la idea Es la parte más importante En un proyecto ¿Sí o no, director? Juan Pablo Duarte No tiró un tiro Fue el Nelis No tiró un solo tiro Juan Pablo Duarte Pero fue el hombre Que dijo Hay que Librar Este país A mí deberían entonces Hacerme un reconocimiento De los motoconchistas En Barahona Yo soy el papá Yo soy el papá De los motoconchistas En Barahona Yo fui quien lo inicié Mira, si tú reclamas eso Yo fui quien lo inició En Barahona Si tú reclamas eso No, te cabe ¿Que le cabe qué? ¿Eh? El reconocimiento Y los reconocimientos Se meten Tú eres un tipo prosaico Los reconocimientos Se meten Oye Si Si te cabe un derecho Si los reconocimientos Se meten Ustedes le están otorgando A Luis Segura Algo Que de José Manuel Calderón Oye Que te cabe Un derecho Oye Vamos a respetarnos Ese tipo de Vamos a respetarnos Que ahora mismo Hay niños En sintonía con nosotros A las 10 de la noche Salió el añoñadito El papá de la bachata Con un traje negro Vistiendo flores rojas Y fue todo Un escándalo Al ser ovacionado Por el público Que allí lo esperaba El papá de la bachata Se despide Por todo lo alto Como Casi nunca Un artista Lo ha hecho En su historia ¿Cuántas veces Canto Pena Es lo que siento En mi alma ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias!